Como ella se llama El Último Baile Digo así Hoy quiero hablar con tu Dios Quiero que me dé una explicación pa' eso Porque cada año llora mi corazón Porque te llevas hasta lo mejor de los nuestros Al infierno las palabras de un viejo muerto Me arda tu gurú y tu libro de cuentos La voz del pueblo no es la voz de un enfermo mental Con tristes hayos de curadero Y da la cara por una vez En todas tu eternidades Siéntete aunque no pueda Ya no valen las mentiras Que usan los de tu escuela vaciando carteras Ofrendas si quieres algo de mi gana el pulso Yo no vivo límites por gustos, no Espuma mal vacío como haces con todo el mundo Prueba, me dio tu religión vagabundo El mercado, uno de tantos nombres Que tiene el diablo pero no se esconde Tu gran palabra es la que mata de hambre Al lado de tus templos sufren los pobres No creo que te importe, lo veo Tu representante no se mancha, lo veo Dime por qué hay que cumplir tus deseos Dime qué has hecho por mí Que no haya hecho yo primero Ya no estás aquí, ni no pulpo a nadie Cada uno libre pa' bailar su baile Tú te fuiste antes, yo vine más tarde Al final te acaban con las mismas naves Música y no quería Doy las gracias por compartir contigo mi vida Y no me caso, te grita tu doble al viento Que lágrimas no la secará el tiempo Pa' mí se fue un hermano, lloro por fuera y por dentro Espérame donde estés, saldrá tu encuentro No importa, tomo unas tres, cien o quince años nos veremos Siempre presente y jala atrás que quemo Yo sé que estás conmigo, que tu energía me lleno Siempre con tu espérame a la nuque queremos Y te manda al aire Y te manda al aire Y te manda al diario 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!